qué tal amigos buenas tardes este aquí voy a enseñarles algo este que yo no sabía este pregunté y me informe ya lo sé entonces sobre la configuración de estas máquinas para poderlas usar en electricidad monofásica o bifásica este ya sea este como lo conocemos a 110 oa 220 voltios esta es una máquina es una máquina ramiro este de 250 amperes este yo la compré así usada y yo aquí en mi taller pues aún tengo los 220 entonces yo la quería poner a así en 10 y yo no sabía cómo y busque busque en internet tutoriales o vídeos y no no había de todo mes armada y con unos compañeros y ya me resolvieron mi duda y pues yo quiero compartirlo porque para morir y más lo puede le puede servir verdad entonces aquí tenemos estas estos tornillos verdad que cuando están aquí unidos estos dos del medio es cuando se puede conectar a 220 a 220 a la electricidad 220 voltios entonces pero para hacerlo para ponerlo a 110 pues está fácil nomás es aflojar los tornillos obviamente apagada la máquina desconectada este los proponemos y tienes que hacer esto separar estos estos separados así ya se puede conectar a 110 a una luz normal de casa como luego le decimos este y esto es lo que yo busqué tanto busquen o no no lo encontraba entonces dije voy a ya que ya lo sé ya que ya me sacaron de duda a los compañeros y amigos entonces dije voy a a compartirlo con ustedes para que la gente sepa pues como hacerle mire solamente es así así ya podemos conectar nuestra máquina así nos quedaría espero les sirve a este vídeo y lo compartan con la gente que puede necesitar esto y aquí seguimos gracias